Reiterar el compromiso porque ya estamos comprometidos con una campaña diferente, transparente, dentro del marco de la cordialidad y el respeto. No podemos seguir con polarizaciones en la ciudad y de manera particular Claudia Andrade y su equipo está propendiendo por hacer una campaña diferente, una campaña sin agresiones. Y sobre todo invitar a la ciudadanía que nos ayude a ser garante, vigilante de este pacto que hoy en día se firma. Pues continuar lo que hago todos los días, yo vengo del sector de la justicia, de los medios de comunicación, siempre respetando la ley, respetando a las personas, no pasar por encima de nadie. Y en este caso muy particular, respetando a mi familia, en hacer las cosas bien, respetando a todas las familias de la ciudad, a los candidatos a la alcaldía y ser una persona que realmente no tiene la necesidad ni nunca lo ha hecho pasar por encima de nadie. Me comprometo, al igual que hace cuatro, a hacer una campaña muy bonita, muy decente, muy respetuosa, con propuestas reales. Yo creo que la ciudad no necesita más agresiones, necesita soluciones. Entonces aquí estaremos nuevamente invitando a la cultura del amor, a que trabajemos unidos, a la reconciliación, porque es la única forma que yo conozco para que una ciudad pueda salir adelante, trabajando todos de la mano. Crecí en los principios, en los valores de la ética, de la moral de mis padres. En el campo lo entendí, que con respeto en la vida, con respeto en la naturaleza, solo podríamos tener esa sociedad que soñamos. Por eso hoy reafirmamos nuestro compromiso de adelantar con una campaña sana, siempre coherente, desde el día uno que empezamos la recolección de firmas. E invito a toda nuestra militancia, a la militancia de otras campañas, a que concertemos en las ideas y en los argumentos, no en los odios, porque los odios no le van a dejar nada bueno a la ciudad. Hoy todos amamos a Barranca Bormeja y debe ser nuestro objetivo. Uno, me comprometo a que no va a entrar un solo peso mal habido a mi campaña, de esas mafias que están acabando con la ciudad. Y dos, a enamorar a mi gente, a la población con propuestas y a respetar al resto de candidatos en este ejercicio que estamos realizando. El compromiso no solamente es de nosotros como candidatos, el compromiso es de la ciudad, compromiso es de ustedes que están allá en sus casas, de no prestarse para esas agresiones por redes sociales. He sido insistente en que tenemos que ser propositivos. Pero ojo, barranqueños, el hecho de que nosotros no generemos esa agresión no quiere decir que tengamos que quedarnos callados. Tenemos que denunciar con argumentos.